Les decía a los asistentes que para sus preguntas y respuestas utilicen el apartado de preguntas y respuestas. Yo les voy a ir haciendo seguimiento para luego retomarlas al final del evento y podérselas hacer a Iliana para que ella no las le ponga. Bueno, dado este pequeño aviso parroquial, esta es una iniciativa de los programas de cofrado de jereza de proyectos en conjunto con el PMI Capítulo de la Exuela para promover el conocimiento y la información sobre el mundo de jereza de proyectos en general. Y bueno, hoy vamos a estar hablando en particular de una certificación, que es la certificación PMI ACP. Y para eso tenemos con nosotros a Iliana Ramos. Iliana Ramos es ingeniero industrial de la Universidad Experimental Politécnico Antonio José de Sucre. Ella tiene 25 años de experiencia en empresas del rubro energético, ha estado también en el rubro manufacturero, en el sector bancario, en el sector de seguros y está certificada como PMP por el PMI. Adicionalmente tiene la certificación PMI ACP. También es un Master Professional, es un Product Owner Professional, coaching, allá en coach, coach. Y también tiene una certificación con Lean Management Association, ICAE. Entonces, bueno, tenemos hoy con nosotros a Iliana. Todo un lujo contar con ella en este webinar para que nos cuente un poco de esta certificación que, como bien dice el título de la presentación, es la puerta de entrada a las habilidades de PMI. Bienvenida, ya. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Alejandro. Vamos a ir avanzando en aras de optimizar el uso del tiempo. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la certificación PMI ACP como una puerta de entrada a la agilidad. Bueno, ya Alejandro tuvo el placer y el honor de presentarme. Lo que les faltó agregar, bueno, es que estoy vinculada al PMI desde el año 2019, donde participé con una trabajo de investigación en el Congreso Anual de Gerencia de Proyectos. También estoy vinculada al PMI Capítulo Panamá, donde he participado en los grupos de estudios para las certificaciones PMP y certificaciones PMI ACP. Actualmente, estoy trabajando con el capítulo de República Dominicana, también para participar como mentor en los grupos de estudios de las mismas certificaciones. Ok, bueno, para irnos conociendo un poco la audiencia, yo quisiera pedirles que se conectaran a través de este enlace del www.menti.com y digitaran este código que está en la pantalla para conocer un poquito de ustedes, de la audiencia que está haciendo esta noche a este web. Voy a compartir un momento. Voy a compartir un momento. El menú. Ok. Vamos a ver. Me avisan si pudieron entrar al enlace. Ok. Pueden escanear también el código que está acá, el QR que está acá. Los que no lo puedan escanear, lo puedan digitar, pueden inscribir también por el chat. De. De acá del Zoom. Como estamos el día de hoy. Le damos. Somos 14, nada más se han expresado dos personas. Lo pueden poner por el chat, como el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué emoji te identificas el día de hoy? Bueno, ya vemos que estamos más felices que molestos. Alguien con sueño. Sí. Por lo menos, hay más personas enamoradas acá en este grupo. Vamos con la siguiente. La siguiente es para saber, la siguiente pregunta. ¿Cómo está compuesta la audiencia? Hay estudiantes de grado, cogrado, profesores, personas que trabajan en empresas, emprendedores. Ya sabemos que tenemos en la audiencia personas contentas. Ahora vamos a ver cómo se compone. Pueden escanear el código QR que está acá en la izquierda o digitar este código en Menti. www.menti.com Bueno, la mayoría de la audiencia trabaja en empresas. 20% son emprendedores y estudiantes de propiedad. Bien, vamos a seguir avanzando. La siguiente es, ¿qué es para ti la agilidad? Coloquen aquí lo que primero les venga a la cabeza. ¿Qué es la agilidad para ustedes? ¿Cómo la conciben? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la conciben? Voy a esperar que se conecten, que respondan. Nos pueden escribir por el chat. No sé, Alejandro, si hay respuestas por el chat. Eso está muy bien. Sí, hay una respuesta por el chat. Hay un estudiante de post-brado. Es la única respuesta por el chat. Ok. Marco de trabajo para la ejecución de proyectos donde el nivel de incertidumbre es alto. ¿Es cierto? Esperemos un minutito más y volvemos a la presentación. Gracias. ¿Qué te dicen por el chat? ¿Qué concepto tienen de incertidumbre? Sobre esta pregunta no hay respuestas en el chat. Ok. Bueno. Vamos entonces a continuar. Entonces, esta respuesta que tenemos acá es muy cercana a la correcta. Ahora vamos a compartir namin con la presentación. ¿Qué? No tuve éxito haciendo otra vez el intento con la pantalla. Fíjense. La agenda de lo que vamos a estar revisando en este espacio está constituida de los siguientes puntos. Primero vamos a hablar un poquito de introducción de dirección ágil, las certificaciones ágiles del PMI, del Discipline Agile, qué es la certificación PMI-ACP, los beneficios de esta certificación, qué cosas o qué requerimientos se necesitan para obtener esa certificación, preguntas frecuentes que hace la audiencia cuando está, digamos, interesada en certificarse y el contenido, más o menos lo que tiene el examen de certificación. Ok, vamos a hablar entonces un poco de la introducción a ágil. ¿Ahí la ven completa? Alejandra, ¿ahí la ves completa la pantalla? No, se ve como documento otra vez. Sí, bueno. Fíjense. Lo primero que vamos a conversar acá es el concepto que les acabo de preguntar, que era la agilidad. Y bueno, me gusta mucho este que es de Agile Alliance, que lo dice que es la capacidad de crear y responder al cambio con el objetivo de tener éxito en un entorno turbulento, que era lo que me decían en las respuestas que pusimos por el mente. Entonces, palabras que la ves aquí es capacidad de crear. ¿Cómo qué? Como parte de responder a un cambio. Cuando tenemos entornos que son, digamos, turbulentos. Hablando de entornos, últimamente se manejan conceptos que tienen que ver con entornos buca y entornos válidos. Los entornos buca son aquellos entornos donde hay alta volatilidad, mucha incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Cuando hablamos del entorno bunny, son entornos frágiles, ansiosos, no lineales, o sea que no dan de un paso a otro en forma recta, e incomprensibles. Cuando existen este tipo de entornos, es que comenzamos a navegar, a ser ágiles, a trabajar con la agilidad. Vamos a detallar un poquito más eso. Ok. Conocemos, dentro de la gerencia de proyectos, se conocen proyectos cuyo ciclo de vida lo llamamos predictivo o encascada tradicional, o ciclo de vida adaptativo o ágiles. ¿Cuál es la diferencia? El ciclo de vida predictivo está conformado por etapas. Para pasar, por ejemplo, de la etapa de inicio a la etapa de planificación, debe cumplirse una condición que se haya establecido para poder pasar a la siguiente etapa. O sea, es secuencial. Si yo no culmino una etapa, no puedo continuar con la otra, y digamos que el resultado final lo vamos a obtener al cierre, cuando ya completamos la etapa de ejecución. Entonces, cuando generamos el valor, digamos que al final obtenemos el resultado del proyecto. En los proyectos que son con ciclo de vida adaptativos, que es el tema que nos compete desde la noche de hoy, digamos que el proyecto se subdivide en proyectos, en interaciones con tiempo fijo, lo que llamamos timebox. Cada iteración es gestionada como un mini proyecto. Entonces, antes de comenzar cada iteración, se planifica el alcance, y al final de esa iteración vamos a tener un valor que entregar al cliente. Entonces, estos incrementos parciales son productos mínimos viables que podemos ya dar a nuestros clientes. ¿Qué es lo que son los ciclos de vida adaptativos? Precisamente, son proyectos donde tenemos ese alto grado de incertidumbre, de volatilidad, estamos en esos entornos donde hay muchos cambios en el mercado. Entonces, no podemos a nos el lujo de esperar a pasar todas las etapas de los proyectos proyectivos para obtener el resultado, porque puede ser que por la alta volatilidad o la cantidad de cambios en el entorno, cuando tú no vayas a mostrar al mercado, ya es obsoleto, o ya las preferencias del mercado han cambiado. Entonces, digamos que cuando hay este tipo de entornos, trabajamos con los proyectos ágiles. Entonces, vamos desarrollando lo que son iteraciones que están metidas dentro de un timebox, y al final de esa iteración ya generamos valor. ¿Sí? Me parece muy interesante mostrarles estas gráficas que nos ayudan a saber en qué momento nosotros vamos a tomar este, vamos a utilizar un enfoque, bien sea predictivo o un enfoque que sea adaptativo, ¿no? Para eso, podemos ayudarnos con el modelo de complejidad de Stacy. Este modelo tiene dos variables. En el eje horizontal tenemos la incertidumbre y en el eje vertical tenemos la incertidumbre en los requerimientos. Los requerimientos son las características, las funciones de viajes que queremos para nuestro proyecto, queremos desarrollar nuestro proyecto. Fíjense que cuando la incertidumbre es baja y los requerimientos, la incertidumbre es baja, son enfoques sencillos los que tenemos que adoptar, son lo que llamamos enfoques lineales, por ejemplo, como los proyectos predictivos. A medida que vamos teniendo mayor grado técnico de incertidumbre y mayor incertidumbre en los requerimientos de lo que queremos hacer, nos vamos alejando a los escenarios complicados, complejos. Es allí donde funcionan los enfoques adaptativos. Si llegamos al caos, es altamente desgoso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces se adopta un enfoque de ciclo de vida adaptativo porque queremos mayor rapidez para salir al mercado. En ese caso, no tiene que ver exactamente con esa variable para tomar la decisión. La decisión no dicta la pauta, la complejidad o la incertidumbre de los requisitos, lo que queremos hacer, lo que queremos construir, que no tenemos claridad en lo que vamos a hacer, digamos. Con el grado técnico de incertidumbre que es otra de las variables importantes. Entonces, a la hora de nosotros decidir qué proyecto, qué enfoque de ciclo de vida vamos a utilizar, les recomiendo usar este modelo de complejidad. El otro punto es qué sucede con los costos y el tiempo cuando son proyectos predictivos o en cascada y los proyectos que son adaptativos o ágiles. Fíjense, con un proyecto predictivo tenemos un alcance definido. Sabemos exactamente lo que queremos hacer. Tenemos claridad en los requerimientos. Al tener esa claridad podemos determinar los costos a lo que vamos a hacer y el tiempo. En los enfoques que son adaptativos, el ciclo de vida adaptativo es al contrario. Vamos a tener un tiempo, un time box y un dinero, unos costos. Y en función de eso es que vamos a decidir mediante la planificación adaptativa de esa iteración qué es lo que vamos nosotros a realizar o ejecutar. ¿Cuál va a ser el alcance que queremos lograr de la funcionalidad? Entonces, es para que tengamos la diferencia entre ambos ciclos de vida. Me parece importante. ahora vamos a hablar un poquito de lo que es realmente la parte de la agilidad. Fíjense, como primera cosa que tenemos que aprender a entender es que ágil no es una metodología. Es un enfoque, es una manera de pensar, es ser disruptivos en el pensamiento. fíjense, tenemos mindset como ser, valores y principios. Y tenemos el hacer. Estos dos, digamos, componentes, el ser y el hacer, tienen que hacer match perfecto cuando nosotros queremos desarrollar los proyectos ágiles. Fíjense, el ser es que primero yo tengo que entender qué es ser ágil. Tengo que pensar de manera y tengo que quitarme los paradigmas que tengo de los proyectos que son encascadas, que son predictivos y cambiar mi forma de pensar para ver los proyectos desde el enfoque ágil y cuáles son y tener claros los valores y principios para poderlos internalizar y en función de esa mentalidad ágil o ese ser poder determinar qué framework o metodologías y herramientas y técnicas yo necesito usar para el hacer, para materializar eso que yo quiero generar, ese valor que yo quiero agregar. Entonces, en función de esto, hace unos años se reunieron en Estados Unidos y Utah personas del área tecnológica, creadores de sistemas y de software y se desarrolló lo que se llama el manifiesto ágil. Entonces, el manifiesto ágil tiene cuatro principios y tiene valores bajo los cuales, digamos, se rige esta manera de pensar. Entonces, estos son básicamente la planificación gradual, la entrega iterativa e incremental, la respuesta al cambio flexible y rápida, comunicación abierta entre los equipos interesados y clientes. O sea, como pueden ver, primero planificamos gradualmente. ¿Por qué? Porque planificamos en cada iteración. No es como el típico predictivo que ven, hacer la planificación de todos los productos finales. No, aquí vamos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si el entorno ha cambiado, si hay altos riesgos, cómo se impactan las funcionalidades que queremos desarrollar y dependiendo de eso, nosotros planificamos la iteración en ese tiempo que llamamos timebox. También tenemos involucrado siempre comunicación directa con los clientes y entre el mismo equipo de agilidad. Algunos ejemplos de metodología de Agile son el Scrum, que es el más conocido, el Canva, el XP, PDD y el Lean. Ok. Fíjense. Aquí tenemos igual como que los dos bloques de la lámina anterior. En el lado izquierdo tenemos el manifiesto Agile y en el lado derecho tenemos esas frameworks, metodologías, herramientas y técnicas de las que le hablé anteriormente. Entonces, como les comentaba, el manifiesto Agile fue desarrollado en el año 2001 en Utah, donde un grupo de personas que trabajaban con tecnología y desarrollando digamos, programas se dieron cuenta de que la obsolescencia era muy rápido, los cambios en el mercado en el entorno eran muy rápidos y elevados. Entonces, decidieron crear el manifiesto Agile. El manifiesto Agile no es que, fíjense, valoramos lo que está escrito en el lado derecho, pero nos vamos más con el lado izquierdo. Valoramos más lo que está en el lado izquierdo. Fíjense, por ejemplo, individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces, aquí le damos más valor a las interacciones entre las personas, el equipo y el cliente, aunque sigue siendo importante en los procesos y las herramientas que se utilicen. El software funcionando, que es el segundo valor, sobre la documentación extensiva, es decir, damos prioridad a que el software salga a funcionar lo antes posible, antes de que ponernos a adquirir toda la documentación para la entrega del software. El tercero es colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Aquí igual, como les digo, manteniendo siempre el contacto con el cliente por encima, esperar que se firme un contrato, o sea, hay contratos que son también para agilidad, que tienen una manera de medirse y llevarse a cabo mucho más, digamos, más ágiles que los contratos tradicionales. El cuarto es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Este video es para mí uno de los más importantes porque estamos pendientes siempre de lo que nos dice el entorno, de los cambios que se ocurren, antes que seguir el plan. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a seguir el plan y hay un cambio en el entorno, de nada, nos sigue el proceso que ya no nos funciona. Quería repasar un poco estos conceptos de ágil que imagino que la mayoría de la audiencia los conoce, pero quería repasarlos. Entonces, fíjense, hacer agilidad, para hacer agilidad primero hay que pensarla, pasarla por el cuerpo. Es lo que yo les decía antes. Primero tenemos que entender el mindset de qué trata, cuáles son los principios, cuáles son los valores, para yo poder luego decidir cómo yo voy a materializar eso a través de los frameworks y las herramientas. Ahora bien, ¿qué beneficios trae hacer esas prácticas? Primero, mayor retorno de inversión, retorno de inversión temprano y medible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando valor desde la primera iteración. Eso nos permite salir al mercado, desde el time to market, y el retorno a la inversión es mucho más temprano. Alta visibilidad del progreso del proyecto, ¿por qué? Porque nos permite identificar, resolver problemas de forma temprana, ya que todo el equipo está enterado del desarrollo del proyecto. Participación continua del cliente, porque siempre estamos trabajando con él, haciendo las revisiones, cuando se hacen las revisiones en las iteraciones, y nos retroalimentamos con ello. Mayor autonomía para que el responsable del negocio tome la decisión necesaria para alcanzar las metas. Adaptación a las necesidades cambiantes del negocio, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a medida si algo cambia en el entorno, rápidamente nosotros incluimos los cambios, podemos hacer cambios en los requerimientos para que desarrollemos lo que debemos desarrollar. Y hay menos derrocha de producto y de proceso, ¿por qué? Porque tempranamente tenemos retroalimentación, feedback del cliente y del mismo equipo para poder tomar los correctivos. O sea, hay menos de menos experiencia en horas de cosas que no nos funcionan. Fíjense, esta lámina se la puse acá porque hay que ver un poquito de mi experiencia personal como persona certificada tanto PMP como ACP. Para mí, yo participé en el Congreso en 2018 de Gerencia de Proyectos del PMI, solamente fui una participante. Ahí fue donde yo me entusiasmé y decidí, mira, involucrarme más con el PMI porque a veces nosotros hacemos los proyectos y en realidad no sabemos las mejores prácticas si las estamos haciendo correctamente porque todos hemos llegado a hacer proyectos por casualidad. Porque en nuestro trabajo nos recomendaron hacer un proyecto y nosotros empezamos a hacerlo sin tener la mínima idea de cómo se funcionaba un proyecto. Entonces, yo decidí vincularme ya formalmente para conocer esas mejores prácticas. Entonces, ya en el año 2019, como les comenté anteriormente, ya pude participar con un trabajo de investigación, conocí muchas personas, son de mejora en networking. Ya para el año, para el año 2019 se hizo el Project Open Day en Ciudad Banesto. Allí fue donde yo conocí al que luego fue mi jefe. Logré entrar a Banesto en el año 2021. Sí. Una premonición, diría yo, pero me sirvió por todas las relaciones que hice durante estos eventos, todo lo que aprendí y ya yo en el año 2020 me certifiqué como PMP, me dio muchas luces en cuanto a lo que eran los proyectos predictivos más que todo. Porque ya cuando yo presenté todavía el tiempo, que era la sexta edición, hablaba más de lo, hablaba de puros proyectos predictivos. Para el año 2021 digo voy a hacer el de ACP porque ACP es lo que más me acerca a la agilidad. Me va a enseñar conceptos de agilidad que a lo mejor yo creo que conozco y que estoy en lo correcto y puede ser que no. Ya yo había trabajado en unos proyectos que eran con agilidad y bueno, uno va ahí avanzando a medida que va leyendo, se va documentando por aquí y por allá. Pero formalmente fue en el año 2021 donde yo me entré más en este mágico mundo porque para mí es muy yo lo asocio con el libre pensamiento, o sea, te da más capacidad para crear. Tienes como que las herramientas para discernir y crear, ¿no? o sea, como siempre lo digo, las cosas buenas suceden cuando te involucras con el PMI. Ok, ahora vamos a hablar de las certificaciones ágiles y del disciplina del PMI. Ok, fíjense, este, el disciplina es más allá que un enfoque, como le decía, porque la verdad es la agilidad viene de la libertad, no de los marcos de trabajo como tal, pero también a veces se usan como si fuesen camisas de fuerza escritamente como dice el marco de trabajo. Pero no, es la libertad de combinar cosas de repente. Fíjense que el PMI nos habla del Way of Work, que es el WOW, el famoso WOW, y nos muestra qué es el disciplina y el disciplina del PMI no es un marco de trabajo sino un conjunto de herramientas. que nos muestra cómo combinar efectivamente estrategias de promesas de Scrum, de Kanban, de Safe y de algunos otros enfoques. Entonces, hay organizaciones que adoptan disciplina y salen ante el mercado como le decía, mejoran su marketing y lo dan con placer las expectativas de sus clientes. El disciplina y el tiene o sea, está conformado por principios tienen siete principios, tiene, ofrece seis ciclos de vida de proyectos, ágil, entrega continua ágil, exploratorios, link, entrega continua link, programas, y también tiene roles. ¿Sí? En este momento el PMI está ofreciendo a todas las personas, no necesariamente a los que seamos miembros, un curso gratuito de disciplina allá. Eso lo pueden buscar, ubicar en la página del PMI, yo les estoy colocando aquí el el enlace o la ruta, que es www.pmi.org en disciplina y bases. Ese curso es Home Demand, o sea, lo hace a su medida, su tiempo, su ritmo, y allí tienen plantillas, tienen toda la información del disciplina y para que la descarguen y la puedan tener y la usen para sus proyectos. Y les voy a mostrar, aunque no se vea bien la imagen, porque yo confío en que ustedes se van a meter allí en la página del PMI y van a aprovechar ese curso que está gratuito allí de Bícipes en la Jail. Esto es lo que llaman ellos en el PMI un diagrama de metas. Fíjense, aunque no se lee bien, la primera parte que está acá al lado izquierdo es desarrollar la forma de trabajar tu guau, tu guau, de tu guau. Todas las ramificaciones te dan opciones. Por ejemplo, la primera es organizar o se organiza el entorno físico. Tú decides si vas a trabajar en públicos cerrados, si vas a tener oficinas cercanas, si hay un área abierta para trabajar. La siguiente opción es elegir cómo va a ser el estilo de comunicación. Puedes poner documentación ligera, puedes poner videollamadas. Entonces, él te va, digamos, quedando en cada uno de estos rubros elegir los estilos de colaboración. Por ejemplo, si es trabajo individual o trabajo en pares, selecciona la siguiente opción el ciclo de vida, ahí tú lo vas eligiendo. Entonces, esto te permite hacer un mapa de tu mejor forma de trabajar. Entonces, esa es la parte bonita del disciplina que te da como que esos marcos de referencia para que tú con tu equipo, porque esto es algo para trabajar en equipo, cuáles son las líneas que tú quieres adoptar en cada uno de estos puntos. O sea, la invitación es a que se metan allí y lo revisen y abunden un poquito más en eso. Ok, entonces, ¿cuál es el camino de nosotros acá con el PMI? El PMI ofrece en este caso cinco certificaciones, dos de ellas, como ven acá, el Discipline Agile Scrum Master, el Discipline Agile Senior Scrum Master, tiene Discipline Agile Coach, Discipline Agile Value Stream y el PMI Agile Certified Practitioner, que es el que estamos hablando, el que es objeto de discusión en la noche de hoy. Entonces, como verán, son una variedad, yo pienso que hay de las cinco, dos están muy muy enfocadas al marco de trabajo en Scrum Master y digamos que tres están como un poquito más orientadas al Discipline Agile como tal. Vamos a hacer poco en la ACP. Otra cosa que les quería comentar, fíjense, hay mucha confusión o digamos tiende a pensarse que ya Scrum Master conocen Agilidad y no es así, o sea, el Scrum Master es solamente digamos un, primero un marco de trabajo que está en el paraguas de la Agilidad es un marco así como está Tambán, así como está XP, pero el paraguas de la Agilidad es el que ampara todos estos marcos de trabajo, entonces el Scrum Master es un rol dentro del marco de trabajo que es el Scrum, pero el PME y ACP te da una visión mucho más amplia porque te muestra todos, muchos marcos de trabajo y metodologías, tú vas a aprender de varios marcos de trabajo y metodologías, no de una sola o no de un solo rol dentro de un marco de trabajo. Además que cuando eres Scrum Master trabajas con un grupo de digamos de máximo 10 personas porque es lo que se maneja dentro de este marco de trabajo. El ACP te permite liderar o coordinar equipos múltiples y también habilita tus capacidades de gestión y de control financiero. no veamos como que Scrum Master es saber de agilidad. El Scrum es un marco de trabajo y el Scrum Master es un rol dentro de ese marco de trabajo, pero el ACP incluye conocer y aprender también ese marco de trabajo para que gestiones proyectos también con ese marco de trabajo. Digamos que es mucho más completo. A veces para certificarte como Scrum Master no necesitas tener experiencia, sino un conocimiento. te presentas un examen. Para el PM y ACP debes tener experiencia ya trabajando en algún proyecto de agilidad o haber tenido algún rol dentro de un proyecto de agilidad más presentar ese examen, validar tus conocimientos también tanto teóricos como aplicados a casos de la vida real. bien. Entonces, ¿qué es la certificación PM y ACP? Bueno, un poco más de lo que yo les hablaba. Para el profesional de gestión de proyectos es un desafío para, ¿por qué? Porque es que tenemos a veces equipo distribuido por el mundo, los requerimientos cambian, ya los proyectos no son siempre predictivos, ya los mercados hoy en día, yo creo que desde la pandemia para acá o digamos un poco antes, el mundo como que la vida era como que un poco más todo era como más lineal, ¿no? Después de la pandemia los grados de incertidumbre se elevaron, aprendimos a navegar ese ambiente, ese entorno busca, donde había mucha volatilidad, donde había un grado de incertidumbre elevadísimo, de hecho muchas empresas no soñaban con trabajar con teletrabajo y hoy en día hay empresas que aprendieron a trabajar teletrabajo y lo incluyeron dentro de su jornada laboral, trabajo presencial y teletrabajo. Esta certificación del PMI te va a acreditar como persona para trabajar en proyectos ágiles. Vas a tener conocimiento tanto de prácticas como los principios de ágil, vas a conocer varias metodologías, te va a hacer muy integral en el tema de la agilidad. Como les decía antes, te va a brindar un alto nivel de credibilidad para dirigir proyectos que son ágiles, es una certificación global, válida a nivel mundial como el PNP y esta certificación es una de las que se ha incrementado en cantidad de personas certificadas luego del PNP. Eso lo veíamos hace poco con unas evaluaciones que hizo el PMI. Entonces, ¿qué les quiero dejar como mensaje con esto? Que la certificación del PMI-SP nos va a hacer unos profesionales muchísimo más capaces, muchísimo más digamos capacitados para poder liderar proyectos tanto bien sea predictivos como ágiles. ¿Sí? Los beneficios de la certificación se los he adelantado un poquito. Es una de las más confiables porque está basada en el examen más la acreditación de experiencia ya habiendo trabajado con equipos ágiles. Entonces, ¿qué es lo que va a demostrar? Va a demostrar a nuestros empleadores el nivel de profesionalismo en principios y prácticas y herramientas ágiles y va a aumentar nuestra versatilidad como profesionales para poder trabajar en otro tipo de proyectos. Lo otro muy importante hablar de los requerimientos que necesitamos para la certificación del PMI-SP Fíjense, debemos tener un título de nivel secundario o universitario acreditar dos mil horas o doce meses en proyectos pero en general ¿Sí? En los últimos cinco años. Debemos acreditar también ocho meses o mil quinientas horas en proyectos con metodología ágil usando digamos siendo parte de un equipo que trabaja en un proyecto ágil desempeñando un rol dentro del proyecto y eso debe ser de haber sucedido en los últimos tres años esa experiencia y digamos tener una capacitación formal en prácticas ágiles de veintiún horas de contacto de certificación de doce meses en proyectos en general que no son los mismos que los ágiles debemos tener mil quinientas horas u ocho meses en proyectos de agilidad y estas veintiún horas de contacto teórico en prácticas ágiles ok como es el proceso de certificación primero hay una revisión formal de la formación y la experiencia o sea requiere una combinación de formación y experiencia en prácticas ágiles para certificación como les había comentado antes luego viene la evaluación de competencia que requiere que el candidato aplique los conceptos y la experiencia de ágil en posibles situaciones prácticas mediante una serie de preguntas basadas en escenario o sea el examen la evaluación que se hace te muestra situaciones donde tú como practicante de agilidad debes escoger la mejor opción o qué harías en esa situación así se plantea el examen y la evaluación de competencia que una vez está certificado tienes que digamos bien sea acumular formación profesional en proyectos de agilidad o en agilidad es lo que llamamos los PDUs que son como digamos unas unidades de crédito que debemos ir acumulando para poder renovar nuestra certificación entonces el proceso como es primero evaluar tu formación tu experiencia luego si eres elegible puedes hacer el examen donde te van a poner presentar situaciones y tú debes elegir la mejor opción y cuando está certificado el mantenimiento de la certificación que es acreditando formación o desarrollo profesional continuo dentro del área ok aquí tenemos la línea de tiempo de la certificación PMI-ACP fíjense lo primero que vamos a hacer vamos a ver el programa que está del lado derecho primero vamos a solicitar a presentar una solicitud ¿sí? ante el PMI que debe llevar nuestra solicitud y ahí les pido que veamos al lado izquierdo colocar la experiencia y la experiencia tenemos que reflejarla como le dije en proyectos ágiles y en proyectos en general y las horas de contacto pero lo que tenemos que tener aquí es no solapar los proyectos si usted estuvo en los proyectos llevando dos proyectos de manera paralela solamente le va a contar las de uno no puede sumar las de arriba y las de abajo que están en paralelo sumar ambas no se presenta una sola como si fuese una sola línea de proyecto entonces eso es algo importante a la hora de hacer la solicitud para la elegibilidad ¿qué es la elegibilidad? es que el PMI verifica todos estos requisitos y si considera que tú eres apto o digamos que tienes las credenciales para presentar el examen te lo hace saber entonces una vez tú presentas la solicitud el PMI que es la siguiente cuadrita dice revisión de comprensión de la solicitud puede ser que entres a un proceso de auditoría porque eso es algo al azar que el PMI toma algunas solicitudes y le pide a la persona que le envíe los respaldos de esa solicitud que le envíe todos los soportes que colocó allí que tenía toda la experiencia toda esa información la debe enviar en físico eso es bueno conozco gente que sí ha ido a auditoría un profesor vivo por auditoría entonces eso puede pasar una vez que el PMI te avisa que eres elegible realizas el pago del examen tienes un año para prepararte y presentar el examen luego que te certificas debes mantener la certificación la edad te va a durar tres años durante estos tres años tienes que acreditar 30 PDU que le decían que son digamos 30 horas de contacto de mejoramiento profesional en el área para mantener esa certificación a los tres años habiendo tú cumplido con estos 30 PDU viene la renovación de la certificación si llega ese momento y tú no renuevas no has cumplido con esa cantidad de PDU tienes un año para ponerte al día ¿sí? y si llega ese año adicional de suspensión y no te pusiste al día ahí sí se vence la certificación y la pierdes tendrías que volver a presentar el examen si la quieres obtener nuevamente pero eso es muy sencillo acumular los PDU cuando a uno le gusta algo siempre lo está practicando y lo va recortando ¿cómo tomar el examen? también es importante fíjense hay dos modalidades es una prueba supervisada en línea y hay una prueba online que la puedes hacer desde tu casa la supervisada en línea es en los centros acreditados por el PMI para presentar el examen ¿sí? yo presenté el examen o sea yo estudié cuando estábamos en pandemia cuando yo presenté por ejemplo el PMP y resulta que en Venezuela el intendismo y Pablo yo estaba preocupada porque decía me toca si lo presento en línea y se me cae el internet el proctor te pierde el proctor es la persona que te está vigilando en el examen y perdiste el examen así de sencillo perdiste el dinero si yo prefería presentar en un centro porque de esta manera tú le estás trasladando al centro ese riesgo de que se vaya al internet si eso llega a pasar en un centro puedes volver a presentar tu examen porque no es causa tuya sino el centro yo hice mi examen en servicios educativos soft train eso queda en la torre exa donde yo busco esta información cuando yo voy a presentar el examen me meto en person view en la misma página del PMI me registro y ahí es donde yo decido bajo qué modalidad voy a presentar el examen si es presencial o si es en línea la ventaja del examen en línea es que tienes 24 horas al día 7 días a la semana para presentar lo complejo es que tienes un proctor que te habla en inglés hay nadie que te habla en español y además que te habla en inglés en inglés indio es hindú te cuesta entender es delicadísimo porque no puedes tener libros alrededor no puedes estar volteando para los lados o sea casi que tienes que estar como un robot dentro del equipo registro cuando tú vas a presentar el examen en un centro tú llevas tu cédula y llevas el pasaporte te validan tu identidad y ya puedes pasar al examen igual hay una persona vigilándote por cámaras pero si necesitas algo tú levantas la mano y porque sucede algo y la persona te ayuda en el centro aquí en línea es complejo a veces la identificación es difícil de validar para mí en lo personal yo prefiero hacerlo en un centro ya es elección de cada quien entonces hay que meterse en person view cuando vas a solicitar el examen para seleccionar el tipo o la modalidad del examen preguntas frecuentes bueno voy a acelerar un poquito porque se me está acabando el tiempo ¿cuántas preguntas son? 120 para responder en 90 minutos de estas 120 hay 20 que son las pruebas que hace el PMI de preguntas que ellos tienen como que en ensayo entonces de estas 120 realmente son 100 las válidas aunque tienes que responderlas todas deberías para que tengas mayor opción porque no vas a saber cuáles son las 20 y están en prueba tienes 90 minutos para presentar el examen si eres miembro te cuesta 435 dólares si no eres miembro te cuesta casi 600 dólares para programar el examen como les dije hay que meterse en la opción de person view dentro de la página del PMI hay algo que debo hacer antes de presentar mi examen en línea si debo preparar hacer las pruebas que tiene la página de person view donde te pruebas la cámara pruebas la velocidad del equipo igual como les digo cuando se metan a person view van a tener todas esas les va a salir todas esas indicaciones otras preguntas para hacerlo un poquito más rápido si yo tenía programado el examen para hacerlo de manera presencial pero me quiero cambiar en línea yo me meto en person view con anticipación y lo puedo cambiar viceversa si yo tengo el examen programado en línea y lo quiero hacer presencial porque quiero trasladar el riesgo de que se me vaya la luz que se me caiga el internet al centro igual yo lo cambio dentro de la página del PMI en person view elijo el centro ahí tienen que buscar cuáles son los que están habilitados en su ciudad en Caracas yo conozco es en donde yo presenté los dos exámenes presenté el de PMP y el de ACP en ese mismo centro bueno queda en el Rosario no estoy haciendo publicidad sino que las experiencias buenas hay que repetirlas ¿no? el esquema del contenido del examen bueno el examen está compuesto por siete dominios como lo pueden ver acá en el cuadro del lado izquierdo mentalidad y principios de ágil entre oriental valor involucramiento de los interesados desempeño del equipo ahí ven el peso o la cantidad de preguntas que van a estar orientadas a cada uno de esos dominios el porcentaje de preguntas que van a tener esa digamos valorar o evaluar ese dominio del lado derecho cuando les muestro que tiene más o menos cada uno de los dominios eso lo consiguen en el examen content online eso también está en la página del PMP o sea no necesitas ser miembro para poder ver toda esta información te vas a las certificaciones de agilidad y ahí ves toda la los links para descargar toda esta información el exam content online te habla de cuáles son estas áreas de evaluación ahí también vas a tener los proyectos de que te hablan de la información que ya te indiqué del costo la cantidad de preguntas todo eso fíjense yo como material de estudio en lo personal yo bajé utilicé la guía práctica de PMI de agilidad Agile Practice Why esa fue uno de mis digamos materiales guía trabajé o estudié con el libro de Pablo Lledó es el azulito que ven ahí ¿por qué? porque el primero era uno de los más económicos y estaba en español yo presenté el examen en español yo llené mis solicitudes de examen en español hay quienes llevan su licitura en inglés presentan el examen en español aunque el examen tiene una opción para si estás presentando en inglés en la misma pregunta te aparece la opción para si la quieres leer en español tú también tienes esa ayuda por ahí este otro libro que hasta aquí que está en verde y negro está todo en inglés yo no lo autoricé porque yo no hablo inglés está todo en inglés como simuladores cada uno fíjense este libro de Pablo Lledó al final tiene unas preguntas al final de cada domínio entonces yo practiqué con esas preguntas hay unos simuladores que tiene Udemy a mí me me ofreció me prestó su simulador uno de mis profesores que se llama Germán Martínez pero él lo vende y también Pablo Lledó tiene su simulador para que puedan practicar las preguntas ¿no? entonces bueno digamos que esto ha sido lo que yo les traje para la noche de hoy nos vamos a pasar un poquito para ver si tienen preguntas ahí Alejandro voy a dejar de compartir sí bueno Iliana muchísimas gracias por la presentación y por aclararnos el panorama para para la certificación PMI-ACP que es una de las certificaciones que son más interesantes tal vez o mejor dicho despiertan mayor interés o han despertado mayor interés en los últimos tiempos en la comunidad de las mejor vistas en el tema de habilidad sí acá tenemos varias preguntas vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia la primera pregunta la hace Marcel Castro Marcel nos pregunta ¿cómo distinguir las funciones de un Project Manager desde el contexto del PMI versus las responsabilidades que puede tener un Product Owner o un School Master según lo indicado en la guía oficial de Strongman bueno era lo que les comentaba o sea digamos que eso es un rol dentro de un marco de trabajo o sea un Product Owner un School Master son roles dentro del marco de trabajo de Strongman digamos que tienes como una visión unas digamos funciones o actividades que desarrollar muy específicas dentro del framework dentro del marco de trabajo mientras que si tú eres un líder ágil tú tienes una mentalidad más amplia para ejercer roles o ver los proyectos más allá de lo que puede ver el School Master o de lo que puede ver el Product Owner porque vas a conocer otros marcos de trabajo ya al ser PMI se supone que tú has participado en proyectos que tienen ciclo de vida ágil entonces es mucho más integral mucho más amplio lo que puede aportar y su visión del proyecto ágil perfecto muchas gracias acá hay otra consulta si bien es cierto que tenemos diferentes enfoques cada uno de ellos diferentes enfoques ágiles cada uno de ellos tiene su propio manifiesto ágil o es el mismo manifiesto para todos no el manifiesto ágil digamos que es como una una biblia el el manifiesto ágil son cuatro valores que ya están más que probados y son como que la guía para nosotros entender el ser de lo que es la agilidad no es que hay digamos un manifiesto ágil para cada framework no disciplina ya y te da tiene digamos sus siete valores pero no o sea el manifiesto ágil como que digamos el papá de todos de todos acá Manuel Manuel Márquez nos preguntaba sobre los libros y guías que se pueden utilizar para estudiar creo que con la última lámina respondemos esa pregunta Valeria nos pregunta Valeria nos pregunta si puedes repetir Iliana el nombre del curso gratuito de PMI ah fíjense voy a ver voy a ver si les puedo compartir aquí ustedes se van a crear su usuario dentro de la página del PMI que es www.pmi.org una vez que ustedes crean su usuario van a irse al menú principal vamos a ver si se los puedo mostrar rápidamente y van a ver allí las pestañas donde está toda la digamos las partes principales de el contenido de la página entonces allí van a ver donde dice la segunda opción que es certificaciones y certificaciones se van a ir a las que dicen que son de agilidad y una vez que ustedes entran a esas certificaciones de agilidad del lado derecho está está la opción de el curso te dice que ahí puedes mirar el curso si me escucha Alejandro no te he perdido no estoy aquí estoy ok acá nos comenta Iliana bueno te da las gracias por la orientación excelente el curso gratuito ofrecido por el PMI es es muy bueno la sugerencia de Iliana sobre hacer este curso es magnético y por acá Mauricio en el chat compartió el enlace que lleva a ese curso para quienes quieran de una vez visitar estén en la computadora y quieran visitar la página ver a qué se trata ahí está el enlace incluso del lado derecho cuando empiecen a hacer el curso del lado derecho van a tener las opciones para descargar la plantilla descargar la información y pueden ustedes tener su repositorio con toda la información perfecto y acá la última pregunta la hace Marcel también existe dentro de la certificación PMISP algún plan de suficiencia o equivalencia para los que ya tenemos la certificación como es un master o product owner fíjate yo como PMP yo estaba ya certificada cuando me quise certificar en ACP y mi digamos que la experiencia lo que yo coloqué para el PMP me valió porque yo era PMP y no necesitaba colocar esa experiencia general de proyecto pero digamos si tú tienes una formación que tenga ciertas horas de contacto que sean digamos con algún ente que sea reconocido esa tú la puedes acreditar por lo menos tú hiciste el Scrum Master como me estaban explicando acá me estaban sugeriendo tú tienes ya unas horas de contacto con el Scrum Master entonces esas horas te sirven para acreditar esas 21 horas de educación formal en un proyecto de gestión de agilidad y bueno una última pregunta por acá que es más una pregunta seguramente hacia el posgrado que la hace Guillermo se va a dictar el curso PMI ACP Guillermo estamos todavía estudiando cuáles son las ofertas que vamos a llevar desde la universidad no desde el programa de posgrado pero el programa de posgrado está bastante claro desde el punto de vista de los productos que ofrece ahí bueno yo estaré en contacto con Alejandro porque en el pasado el capítulo Venezuela en mi capítulo Venezuela se ha unido a otros grupos de estudios como el de Panamá para que participen también yo me comprometo en estar pendiente con Alejandro cuando esos grupos de trabajo y grupos de estudios se den para que les tramiten la información y tengan la oportunidad de hacer el estudio mire lo mejor que me pudo pasar participar en esos grupos de estudios ¿por qué? porque primero cada uno de los módulos que lo explicaba alguien con mucha experiencia tenías la opinión de tus compañeros yo al final inclusive hice un grupo más pequeño con otras personas donde debatíamos los temas los ejercicios que hacíamos los exámenes de prueba que hacíamos y al final hicimos inclusive hasta un artículo porque hallamos digamos una metodología para pasar al examen y no morir en el intento como dice el libro de Rita sí perfecto bueno Ileana bueno muchísimas gracias ya no ya no hay más preguntas bueno Manuel preguntaba acá si uno había hecho el curso de Scrum Master servía como parte de las 21 horas sí yo creería que sí serviría como para acreditar esas horas de formación necesarias para la certificación bueno Ileana muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por acompañarnos durante la noche también muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy y que bueno nos han venido acompañando en estos meses en este espacio los esperamos en el próximo espacio que va a ser también el último mes del mes de mayo el último mes el último martes perdón del mes de mayo como ya estamos acostumbrados aún no tengo claro cuál va a ser el tema que vamos a sobre el que vamos a conversar en ese webinar pero bueno seguramente va a ser un tema interesante para la comunidad y que va a seguir aportando valor para la gestión de proyectos sí bueno este para los que quisieran de repente tengan alguna duda me quieran escribir me pueden ubicar por Linkedin Diana Ramos Pereira y bueno por allí podemos conversar que me voy a poner por aquí perfecto Diana muchísimas gracias bueno muchísimas gracias gracias a todos que tengamos muy buenas noches y nos estamos viendo un mes más o menos otra vez por acá muchísimas gracias bueno gracias a todos por participar chao gracias a todos gracias a todos